Hola, Laura Martínez nuevamente. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando tu hijo no juega. Todos queremos que nuestro hijo juegue, que sea primer equipo, que esté jugando los cuatro cuartos. Pero, ¿qué pasa cuando no juega? ¿O qué pasa cuando no está todo el tiempo en el campo? ¿Tú como papá te enojas? ¿Te enojas con tu hijo? ¿Te enojas con el coach? ¿Te enojas con la familia? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tu hijo no está jugando? ¿Por qué no juega? Sabemos si es un juego complicado, sabemos si tuvo algún error y entonces ya no pudo regresar y le están dando algún tiempo para hacer algún ajuste. ¿Qué podemos hacer en este caso? Tenemos la oportunidad para crecer. Tenemos la oportunidad para crecer como papás y para continuar dando un apoyo que necesita nuestro hijo. Es muy, muy importante saber qué sucede. Si existen reglas en estas categorías, ya lo tocamos en otro momento, es muy importante que nosotros sepamos qué reglas existen para no romperlas y para entonces estar en el mismo nivel, en el mismo punto y saber por qué no está jugando nuestro hijo. Si llegó tarde algún día, si faltó algún día, estas son las reglas que se están manejando. Entonces, es muy, muy importante, excesivamente importante que tú como papá estés al tanto de todo, pero además tomar este punto como un área de oportunidad, de apoyo hacia tu hijo. Entonces, no jugaste o no te dejaron jugar un cuarto porque llegamos tarde, porque faltaste, porque no te pude traer. Hacemos ajustes la siguiente semana como papá y entonces vamos a provocar que nuestro hijo tenga un mejor tiempo, tenga una mejor estabilidad y entonces podamos ser constantes y cumplamos con las reglas que se están llevando a cabo. Búscanos en redes sociales, búscanos en tercer cuarto y si tienes alguna sugerencia de tema, con todo gusto estaremos tratándolo.